El programa social Andrés Chazarreta es un programa nacional que comenzó acá desde la Dirección de Arte de la Secretaría de Cultura de la Nación en 2006 y se trata de armar orquestas infantiles con instrumentos latinoamericanos y con música latinoamericana como política de abordaje de la niñez y la juventud desde las músicas, de abordaje musical, que puedan aprender los chicos pero desde las músicas latinoamericanas. Uno de los lemas del programa es que poner las orquestas que implica talleres de aprendizaje de instrumentos de forma colectiva en los barrios más alejados o más pobres o más olvidados de cada pueblo donde se instale. Los chicos cuando empiezan y hay una relación de cercanía ya que llevan unos meses el instrumento se les facilita en comodato para que practiquen su casa el instrumento sigue siendo la orquesta mientras el chico está en la orquesta lo tiene él. ¿Hasta ha pasado un tiempo determinado donde se hizo su experiencia de 3 o 4 años? Encuentro que la música es una herramienta espectacular para que los chicos se vinculen con algo noble y positivo desde una edad tan temprana y aparte nuestras orquestas están desarrolladas en ámbitos que son complejos, son complicados y incluso dentro del dispositivo albariño se toma a la orquesta como preventivo y que los chicos se mantengan ocupados en cosas que estén buenas notamos que cuanto más se involucra la comunidad, los padres, toda la comunidad cercana en los proyectos funcionan mejor por supuesto que hay chicos que les interesa más y después otros que les interesa menos pero en general nosotros hacemos una promoción por las escuelas del barrio en nuestro caso fuimos a varias escuelas de las mediaciones y rápidamente se anotaron ciento y pico de chicos en la orquesta Nosotros particularmente nos gusta laburar lo más que se puede con la familia o sea a la par que con los chicos de hecho hoy a la tocada vinieron un montón de los padres acompañándonos nuestra intención es siempre que ellos colaboren también que se sumen a acompañar a las tocadas a organizar a veces a los talleres colaborar viniendo a ayudarnos con algo o trayendo meriendas como que se involucren también y lo hacen y eso es una de las cosas que me parece más importante los que cuando los padres están re involucrados es cuando más los chicos se sienten cómodos vienen, vienen siempre porque si por ellos están siempre entonces encima los padres los acompañan mucho mejor La idea es estar ahí, laburar la música y como también como transmitirles mucho lo importante que es la responsabilidad de ellos frente a su instrumento frente a su lugar dentro de la orquesta y lo toman, o sea como que realmente lo toman y lo llevan adelante Gracias por ver el video